Gracias presidente, este nada más un solo comentario, le digo al coordinador que si somos corruptos los prizas, corruptos los prizas. Estas roles pa' platicarles y también pa' recordarles todo lo que nos han chingado, el PIB siempre no ha cambiado. Diputados muy traicioneros, que nos quieren dejar sin agua, también la Claudia y el Borrego, son los traidores a Hermosillo, son los traidores a Hermosillo. No olvides que al PRI le gusta mentir, es el PRI de siempre, es el mismo PRI. No olvides de Castro Luque, ellos mismos lo asesinaron, su suplente todo planeó, son los traidores a Hermosillo, si les ha dado. Quiero darles un buen chingazo, cada que hay un gasolinazo, prometieron ya no mentarle, siento que nos mentan la madre, siento que nos mentan la madre. No olvides que al PRI, le gusta mentir, es el PRI de siempre, es el mismo PRI. Un solo comentario, que si somos corruptos los prizas. También son narcotraficantes y amigos de los suspirantes, tiemblan todos en su partido, se abre la boca ya están perdidos. Son corruptos y muy tremposos, dinosaurios muy ventajosos, piensan ellos en regresar, pero a Sonora no volverán, pero a Sonora no volverán. No olvides que al PRI le gusta mentir, es el PRI de siempre, es el mismo PRI. No olvides que al PRI le gusta mentir, es el PRI de siempre, es el mismo PRI. Gracias. Gracias por ver el video.